Planeta Gol tiene un juego para proponer a los chicos de comunicaciones pero ellos tienen aguante y quieren proponerle un nuevo juego a Planeta Gol, ¿es así? Sí, acá en la tribuna vamos a invocarlo al tacho allá, vamos a ver si sale y bueno, ¿cómo se lo aguanta con el desafío de ustedes? ¿Así, negro? Olvídate, olvídate, vamos a cantar un temita que dice así Hoy en la tribuna todos los carteros la vamos a invocar al barcelero para vos la esquia, para vos sale comunicaciones tienen aguante ¿Tienen mucha fe? Olvídate, mucha fe, mucha fe tenemos acá, confiamos en todos los compañeros Vamos a mostrarle a la gente lo que es, o sea, la idea es hacer el jueguito de cabeza acá y después invocarle en el tacho basura allá La vamos a mocar allá, la vamos a mocar allá, que se queden todos tranquilos ¿Se para uno acá adelante para cabecear? Sí, 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 sí El Puma Bueno, arranquen a formarse y empezamos a jugar, ¿es así? Sí, vamos acá Sí, vamos acá ¡No la pasen, no la pasen sola! ¡Gracias! 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 Comunicaciones cumplió con el desafío que tenía para Planeta Gol. Pero Planeta Gol también tiene un juego. No sé si se animan, si tienen aguantes, si tienen energías. Comunicaciones tienen aguantes. Me dicen que la bequia González está muy contento con el tema que le dedicaron. Y bueno, ese tema es dedicado para ellos y también para los pibes. Los invitamos a que vengan y les cantamos el tema en vivo y en directo. Para vos la bequia, para vos sale, comunicaciones tienen aguantes.